Cuba Información Sabía que en Cuba se hacían cosas importantes en materia de género, pero esto ha sido impresionante. Eran las palabras de la cantante estadounidense Katy Perry al visitar la isla por segunda vez en una semana y dialogar con activistas contra la homofobia y la transfobia, entre ellas la diputada Mariela Castro. Estas declaraciones, sin embargo, solo fueron recogidas por la prensa cubana. Ni una línea sobre ellas ha aparecido en los medios internacionales que en sus crónicas sobre dicha visita, por el contrario, no dejaron de mencionar la discriminación durante décadas a transexuales y homosexuales en la isla. Una nota de la agencia France Press, reproducida en decenas de medios, aseguraba, por ejemplo, que aquellos fueron perseguidos en la isla tras la Revolución de 1959. Las preguntas son obvias. ¿Tras la Revolución? ¿Antes de la Revolución, gays, lesbianas, personas transgénero, no eran reprimidas y encarceladas en Cuba? ¿Y ya que Katy Perry es ciudadana estadounidense, por qué la nota no menciona la homofobia institucional que existía en Estados Unidos en aquellos años, cuando una orden ejecutiva, la 10.450, consideraba la homosexualidad una forma de perversión sexual y era causa de investigación gubernamental y despido? De los clichés históricos a los mensajes colonialistas hay un paso. Una web dedicada a las celebrities aseguraba que la finalidad de la visita habría sido poner la imagen de la famosa Katy Perry en la promoción de la lucha contra los abusos y desigualdades del colectivo homosexual y transexual en Cuba. No cabe duda, el éxito de la lucha contra la homofobia en la isla ya no depende de sus activistas o del trabajo de años del Centro Nacional de Educación Sexual, sino de las campañas de imagen de cantantes norteamericanas. Similar tratamiento informativo era aplicado también en las noticias sobre la reciente visita a Cuba de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stone. La misma agencia France Press nos decía, en otra nota publicada en decenas de medios, que el rock estuvo marginado durante décadas en Cuba por motivos ideológicos al ser considerada una música procedente de Estados Unidos. Hace unos días tocaba en la Casa Blanca el primer grupo procedente de la isla en más de 50 años, la agrupación Buenavista Social Club. Algún medio se atrevió a decir en sus noticias sobre dicho concierto histórico que el son cubano fue marginado en Estados Unidos durante décadas porque las radios de aquel país apenas lo programaban. La visita del líder de los Rolling Stone a La Habana generaba estos y otros disparates en la prensa. El diario mexicano Milenio informaba del rodaje que tiene previsto realizar en la isla Julian Temple, un conocido director de documentales musicales. Después, Temple filmará una película, leemos, que tratará la reciente libertad de Cuba, con música de los Rolling Stone como banda sonora. Libertad o transición que aseguran no pocos medios se está produciendo en la isla y cuya prueba o signo sería la llegada de un tropel de celebridades de la música, el deporte y el cine. La agencia alemana DPA, en una nota muy difundida, aseguraba que el reciente acercamiento político a Estados Unidos ha generado el interés de muchos artistas por viajar a Cuba. Pero, ¿ha habido un acercamiento de Cuba a Estados Unidos? ¿No ha sido más bien al revés? ¿No ha sido el gobierno norteamericano el que, tras reconocer el error de su política de bloqueo, ha aceptado dialogar de tú a tú con La Habana? ¿No ha sido el presidente de Estados Unidos quien, tras décadas de prohibición, ha permitido a tantos artistas viajar ahora con una licencia especial a Cuba? ¿Por qué entonces no hablan de transición en Estados Unidos?